Gracias, gracias al diputado Bonelli y a la gente de Jardín Maternal y a la Escuela 2 por recibirnos amablemente en sus instituciones. Y la verdad es que en masa nos ha dicho, les ha dicho a los diputados que salgan a caminar cada distrito, cada institución intermedia, viendo qué necesitan, en qué podemos colaborar dentro de lo que podemos colaborar, valga la redundancia, no siendo gobierno, ¿no? Pero dentro de la responsabilidad que les toca o nos toca como oposición y es por eso que hemos decidido con Andrés, con Vanessa, venir al Jardín Maternal, estoy trabadísimo, para entregar un subsidio que, bueno, Lisandro, que es un amigo además de diputado, tuvo la gestionesa de llegar hasta Salto para hacerlo, nada mejor que él para expresarlo, ¿no? Bueno, ahora se muestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá dice la asociación de Jardín Maternal, Salto, por medio del presente se entrega un subsidio de pesos 5.000, una vez o todos los meses. A la mencionada institución, Salto, Buenos Aires, Argentina, 5 de julio. Se nota lo que es la gente de la institución intermedia que tienen que estar pidiendo todo el tiempo porque el Estado no está presente, que están acostumbrados, tienen gimnasia, se deberían pedir. Jamás vine acá para buscar plata y hace años que lo único que hago es buscar plata. Y vuelvo a decir al pueblo de Salto y a él se lo conté recién, esta institución existe por el pueblo de Salto. Y algunas veces es algo que nos llega porque seguimos con 30.000 pesos por mes que en una oportunidad salí a pedir porque nos debía Scioli. Y bueno, la señora Vidal nos está entregando eso y estamos pidiendo un poco más y tenemos 9 empleados y necesitamos 10, 14. No, y que las dietas, no te olvides, que tenemos 70 chicos y nos pagan por 30.000, nada más. Con eso tenemos que pagar sueldo, comida, comida no, nos está ayudando el municipio. En este momento el intendente nos da 5.555,55 por mes, o sea que estamos con el 5. Pero no, pero verdaderamente yo muy agradecida al pueblo de Salto, a vos que viniste, me encantó, a él que me dijo que nos iba a ayudar y ahora está. Y bueno, de a poquito se va haciendo todo. De a poquito le vamos a sacar más. Y bueno, y también... El perchero. Y también en la escuela número 2. No, del perchero me abongo yo. La escuela ha tenido una iniciativa, como toda la comunidad sabe, de un programa de lo que no se habla, que son las drogas, y que tenemos una gran problemática no solamente en Salto, sino en el país. Nosotros no estamos abocados a esto, desde el Frente Renovador hemos trabajado, ustedes lo saben bien, en el 0800 Droga No, en traer gente, hablar charlas y demás. Y en la iniciativa de la escuela número 2, creemos que debe ser contagiosa para el resto de las instituciones educativas. Y es por eso que hemos colaborado en el otro subsidio también para la escuela, para que este programa sea perdurable en el tiempo y que ojalá la comunidad esté al tanto de lo que se está haciendo, pero que participe sobre todo la comunidad de los papas y demás, porque esto no es para los docentes, sino es para la sociedad en general. Así que muchas gracias chicas por lo que hacen, muchas gracias Mirta, y espero que reciban no solamente del Frente Renovador una pequeña ayuda, sino del Estado en general, porque esta es una problemática de todos. Contento estoy de estar acá en Salto, con Daniel, que es un amigo ya de unos cuantos años, con Andrea, con Vanessa, con los directivos con Grace, los directivos de la escuela secundaria. Es importante, la verdad que en algún punto estoy emocionado, porque estamos haciendo un pequeño aporte, agregando un granito de arena, un gran trabajo que hacen, tanto en el jardín maternal, trabajando con los más chiquitos, los más pibes, los que recién empiezan a dar los pasos en la vida, como así también en un lugar de nivel secundario, como es la escuela, en la que también le hemos hecho un aporte de dinero. Nosotros nos hemos puesto como objetivo, y creo que Daniel ha sido muy claro, apostar al deporte y apostar a la educación. Y esto va en ese camino. Nosotros estamos convencidos de que si nuestros pibes, si nuestros jóvenes, aprenden bien, se educan bien, crecen bien, absorben bien conocimiento, nuestro país va a ser mucho más próspero. Y ese es el objetivo que parece que tenemos que proponernos todos. Y creo que acá se resalta algo muy importante, que tiene que ser un valor fundamental para toda la sociedad, que tiene que ver con la solidaridad. Recién decía tanto Grace, con su tema del jardín maternal, como así también las profesoras de la escuela secundaria, que tienen aporte, que tienen apoyo, que tienen colaboración de toda la sociedad. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, tratar entre todos de apostar y de aportar a tener un futuro común y un futuro mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!